Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Bueno, quisiera pasar directamente a nuestro asunto porque es un asunto que tiene mucho enfunde, muchas imágenes. Nada más una breve explicación antes. Este trabajo es una especie de diario de campo que elaboré gracias a una invitación que me hizo el CICIC de Barcelona por mi publicación de los órganos gemelos de Catedral. Me dieron una especie de premio, bueno yo así lo veo como realmente para mí el mejor premio que podía haber tenido, que fue hacer un recorrido de dos semanas por los órganos históricos de Aragón y de Castilla. También me extendí un poquito, lo verán al final, a la ciudad de Barcelona, donde trabajé también algunos órganos y algunos órganos de la Borgoña para establecer un contraste con los castellanos. Entonces esta es una especie de meditación de ese viaje, un diario de campo de viaje, recorriendo estos lugares y haciendo un poco memoria de la aparición de los órganos en Castilla y en Aragón. El uso del órgano hace más de dos mil años en la Hispania romana y su aparición en casas opulentas como la Villa Olmeda o otras tantas de Castilla y Aragón, yace en oscuro silencio hasta su reaparición en el occidente cristiano hacia fines del siglo IX. La historia de los primeros órganos de la Roma clásica documenta su uso profano en el Coliseo, circos, hipódromos y cerca del emperador, a quien anunciaban con clamores de fanfarria cuando aparecía en palacios, basílicas y estadios. El órgano para uso doméstico era de modestas proporciones, tenía una sonoridad dulce y agradable, ya que estabilizaba la presión del aire por medio de depósitos de agua que por peso empujaban el viento a los conductos de una docena de tubos de cobre y de bronce. Aunque grandes diatronadores hidráulos de varias hileras de tubos de metal fueron construidos para el circo máximo, donde se asociaron a los combates de gladiadores y al martirio de cristianos, por lo que en los primeros siglos de la Iglesia Romana su uso litúrgico fue prohibido. Algunas estelas en mármol, obeliscos y crónicas lo acreditan como instrumento de palacio en la corte de los basileos de Constantinopla. El Renacimiento, en su recreación del hílico mundo grecolatino, puso al órgano en dedos de dioses, doncellas de breves atuendos, fiestas paganas, banquetes y bacanales. Se reconstruyó el pasado mitológico, idealizando los efectos de la música. Se declaró al órgano descendiente directo de las flautas de pan imprescindibles en los ritos dionisíacos y con esto aseguró su estirpe latino helénica pagana. Los magníficos frescos del Palazzo Te de Mantua multiplican instrumentos musicales en etéreas composiciones coreando himnos y danzas de la antigüedad. Retratan con genial perspectiva la policoralidad natural que resulta de colocar los conjuntos vocales e instrumentales por las bóvedas, paredes, techos y cúpulas, que se responden desde ángulos opuestos envolviendo el espacio en armonías celestes. Tarea fácil para dioses, héroes y ángeles, pero que requería, en la práctica, de tablados y tribunas en espacios precisos. Presenciamos batallas de gigantes, derrumbes sonoros, ventiscas, gritos y fragor de guerra, y luego la esperada armonía de la tregua. En el occidente católico, el órgano también comenzó su carrera en palacios y recintos administrativos y civiles, aunque pronto los frailes encontraron en él un aliado eficaz en la enseñanza y acompañamiento del canto allá. El modelo de Hildraulis franco-bizantino, cuyo pariente cercano vemos en el santerio de Utrecht, adaptado al sistema neumático de fuelles de forja que le otorgó mayor sonoridad, fue hecho práctico y barato al modo de los órganos portátiles y positivos, adaptándose con facilidad a espacios múltiples, deambulando en procesiones al interior de los claustros y al exterior de los átrios y calzadas. No poseían caja propiamente, sino que con los tubos a la vista se organizaban directamente sobre un arca o cajón que contenía el secreto y los conductos de aire provenientes de los fuelles también visibles. Tan satisfactorio fue el desempeño litúrgico de este modelo de instrumento, que se popularizó en escuelas, palatijas y monasterios, siendo los laboriosos frailes cispercienses quienes extendieron su uso y construcción particularmente en conventos, colegiatas, capillas y herbitas del camino a Santiago de Compostela, que partía desde varios puntos sagrados de Francia e Italia y ponía en contacto a las iglesias de Castilla y Aragón con las novedades musicales de una amplia zona del rol. Las vías de contacto cristiano por las rutas de peregrinos que hacían el camino generaron la aparición de variados instrumentos de orígenes diversos que se sumaron a los modelos que aportó el Islam, Bizancio y Roma. Este nuevo instrumento litúrgico fue usado frecuentemente como base del canto llano coral y del incipiente colifonía. Los numerosos monasterios e iglesias de Aragón y Castilla, desde la época mozárabe y mudéja, van a contar con instrumentos moldeados sobre un antiguo prototipo bizantino y ya conocido en los talleres de Córdoba y difundido como un modelo artesanal sencillo, barato y fácil de construir para el ámbito casero. Este es un órgano, una reproducción de un órgano en Muazzac del siglo XIII, uno de los órganos más antiguos que se han reproducido y que está en condiciones de ser tocado. La abundante imaginería románica y gótica en Francia y España, en dinteles, archivoltas y frisos de catedrales, basílicas o conventos, da cuenta de instrumentos musicales de las más diversas procedencias. Una de las más antiguas representaciones en Aragón, nos muestra un órgano de mano en el capitel de la catedral de Jaca. En Muazzac, Francia, la profesión de músicos en las archivoltas y dinteles de piedra, atestigua la presencia de órganos positivos y portátiles, clarines, cornetas, chirimías, flautas, panderos, bielas, fídulas, rabeles, arpas y otros instrumentos musicales. En Toro, Castilla la Vieja, cerca allá de Portugal, observamos en las tallas góticas polígromas de su catedral, la cartilla de ministiles que luego halló imitación entre los registros del órgano castellano-oragonés. Flautas, cornetas, chirimías, bajones, fídulas, bielas, arpas y percusión. Estos primeros órganos neumáticos contaban con varias flautas de diferente timbre y afinación, sonando simultáneamente, al accionar cada lengüeta, respondían como sonidos mixturados. Esta disposición fue llamada Blockberg. Los materiales de las cañerías mismas variaban, bronce, plomo, estaño, pobre, latón, etc. Los órganos góticos. La novedosa arquitectura gótica de amplísimos espacios, alturas y bóvedas, requerirá de grandes órganos para un servicio suntuoso y protocolario. El órgano románico que acompañó voces y ministriles en la Alta Edad Media, fue un vehículo de difusión práctica del incipiente polifonía del Ars Ártica, y dio paso al gran órgano gótico que sonó la primera música dedicada específicamente al lucimiento del instrumento, en el novedoso estilo de la Slova. Códices, tablaturas, tratados e instrucciones aparecen desde el siglo XIII, y ya para el siglo XV se cuenta con un abundante repertorio de calidad, de gran calidad, que pronto se valdrá de la imprenta para su difusión. Música concebida para órganos de variadas dimensiones y múltiples disposiciones fónicas. El organeto, u organito portátil, fue sumamente popular, especialmente entre los siglos XIII a XVI. Poseyó una doble fila de flautas, una por tecla, con ámbito de dos octavas. Estaba construido con materiales ligeros para poder ser transportado en procesiones, fácilmente colgando del cuello con un taali. Era un instrumento monofónico adecuado para tocar danzas a solo o una de las partes de una canción o motete polifónico. A fines del siglo XIV, su teclado diatónico se volvió cromático. Es abundante la representación en retablos y pinturas de los órganos portátiles de ala, o sea, tubos dispuestos en sucesión cromática descendente, grandes a pequeños, de izquierda a derecha. Se tocan con la mano derecha a una o dos voces sobre un teclado de dos octavas, mientras que con la otra mano se acciona el fuelle, generalmente asociados a ministriles, y como ellos instrumentos melódicos monofónicos. El gran órgano gótico comenzó a sustituir su autivo mecanismo de lengüeta, correderas por teclas de tamaños diversos, que no aseguraban confiabilidad, y eran sumamente pesadas y torpes, requiriendo de un gran esfuerzo físico del ejecutante, muchas veces empleando la base de la palma o la mano cerrada, como en el carrillón, para poder accionar la tecla. Para el siglo XIV ya los teclados son más ágiles y cómodos, pero siempre variables en medidas y peso. Aunque el órgano contara con diversas filas de tubos, su sonido básico en bloque o block-verc, no se podía alterar quitando diferentes pilas de flautas o agregando registros, siempre sonaban todos los mecanismos de registración. Pronto surge una música virtuosística y compleja dedicada a estos instrumentos, como la contenida en los códices como el Robert's Bridge de 1320, el Códice Faenza de 1380, y el más famoso monumento musical del siglo XIV, el Códice Squachalú. Ahí estamos viendo los grabados depretorios de los primeros teclados, se está hablando de teclados góticos con algunas mejoras. Jan van Eyck, en su Político de la Adoración del Cordero Místico de 1432, retrata con impecable detalle un órgano positivo flamenco de buen tamaño, con su disposición de tubos en ala y un manual de casi tres octavas. El ángel músico talle teclas regulares, aunque anchas y cortas, mientras acompaña a otros ángeles, cantores y ministriles. Entonces vemos varias tipologías. Esta es la tipología francesa que muestra el grabado, en donde se ven las torres laterales más altas que la del centro. Esa es una tipología muy característica de los órganos franceses. En el triunfo de Maximiliano de Austria, vemos un par de órganos positivos llevados en carro procesional. Uno de ellos lo talle el organista de cámara del emperador. Una mejora al ágil funcionamiento del teclado consistió en reducir las distancias entre las notas cortas y largas, pudiendo alternar dos o tres dedos con el pulgar. El modelo constructivo favorito de los órganos góticos de Castilla y Aragón, al menos desde el siglo XIV, fue el de tres castillos en Mitra, cuyos tubos están dispuestos sobre el secreto en forma alterna, con el mayor en el centro y los demás disminuyendo su tamaño hacia los costados. Entre los órganos góticos más antiguos conservados está el de la magnífica Catedral Vieja de Salamanca, construida en el siglo XV por Anaya, cuya caja con puertas aún se conserva. Es notable el órgano positivo que también alberga el hermoso recinto de ala, con puertas y sonoridad renacentista. Al otro lado del prediliterio se encuentra el órgano positivo del famoso este, del famoso llórico español Francisco de Salinas, con tallas de madera y caja cuadrada, restaurados ambos ya hace buen tiempo por Joaquín López. Existen en la colegiata de Daroca, en la iglesia de Panitza y en San Pedro de los Francos de Caídula Tayud, órganos aragoneses tardío góticos y de temprano renacimiento, que fueron multirrestaurados en el pasado y perdieron las características y calidades antiguas. Modelos italianos, órganos gemelos y órganos peruanos. Los modelos venidos de Italia durante el Renacimiento insistían en la ordenación en Mitra, única o múltiples escalonadas, con variaciones sorprendentes. Importantes escuelas de organería surgieron en varias latitudes de la península italiana y crearon modelos de asombrosas sonoridades y bellas disposiciones formales. Los órganos del Renacimiento temprano en los reinos católicos latino-beniterráneos presentan muchas características internacionales compartidas por la cristiandad, ya que son producto de una apropiación colectiva madurada durante los siglos románicos y góticos que buscó un equilibrio entre los requerimientos técnicos exigidos por la música y la confiabilidad de sus mecanismos de acción manual. El órgano renacentista jugará con columnas y frontones grecolatinos, pero sigue fiel al modelo inicial plano que se enriquecerá en el barroco con los nuevos medio registros horizontales fuera de la caja. A partir del siglo XVII se establece en todo el mundo hispánico el medio registro o manual el único partido que posibilita registraciones y balazos independientes en ambas manos. Este modelo de tiara mitral va a reinterpretarse con adendas de torres, calles laterales, múltiples fachadas, etc. En el renacimiento barroco, clasicismo y romanticismo y quedará como una característica tipológica básica en los órganos hispánicos. Desde el siglo XVI los talleres y obradores de Castilla y Aragón atienden pedidos del nuevo mundo, en especial de la Nueva España y del Perú, a donde envían modelos de todas las dimensiones y estilos que centrarán las bases estilísticas de las escuelas nacionales de construcción. Vieron el anterior de Salamanca y ahorita estos órganos peruanos que tienen la misma disposición. Pronto también llegarán a España la plata, el estaño y otros metales, maderas y pieles procedentes de los ricos minerales de ambos virreinatos continentales. Herederos de esta tradición, los órganos de la Catedral de Cusco de disposición mitral presentan una curiosa simplificación de los castillos laterales que sólo se acentuó con el copete decorativo en madera calada y el órgano de Andalagüillas, con su encanto popular y arcaizante, nos presenta un órgano polifacético y práctico para las capillas de indios en el nuevo mundo, siguiendo los modelos de Fray Pablo Nazaro. Órganos positivos y realejos. El órgano positivo probó su eficacia y versatilidad. En palacio fue llamado realejo y en la iglesia positivo, caderenta u órgano de coro, de capilla, procesional o de presbiterio. Contaba con tubos más grandes y graves para extender su rango hacia el bajo, aunque no era portátil en el sentido del organeto, podía ser transportado sobre andas o mesas y posarse, de aquí positivo, en capillas humilladeros y ramadas procesionales para acompañar algún motete o antífona y seguir la procesión por las demás capillas posas. Los realejos, de forma cuadrada, dorados o en madera natural, eran para el uso de capillas y eran transportables por su peso. Muchos modelos de órganos positivos prestaron sus servicios en Europa y América durante el Renacimiento y propició la construcción de modelos prácticos y versátiles, órganos procesionales, de capilla y cámara, hechos de diversas facturas, eran imprescindibles para las múltiples ceremonias que acompañarían. ¿Le subimos? En el Renacimiento, los órganos múltiples de las grandes basílicas, como los cuatro de San Lorenzo del Escorial o los cuatro de Guadalupe en Cáceres, propiciaron una liturgia policoral, ya que se solían construir en cuerpos aislados, colocados en los extremos del transepto o en diferentes tribunas del coro, para lograr el diálogo antifonal. Los grandes órganos renacentistas de sobrias fachadas clásicas inspiraron a los constructores neoclásicos de los siglos XVIII y XIX a recrear modelos de fachadas planas, a las que sin embargo se agregó el rompimiento horizontal de las lengüedas en artillería, aporte original del barroco hispánico. Es en el barroco y en el neoclasicismo cuando los órganos hispánicos logran una distintiva personalidad, producto de su ascética composición. El órgano de Longares en Aragón, obra de Josep de Mañeru de 1699, es un ejemplo emblemático de restauración que ha logrado preservar el espíritu original de este instrumento, que cuenta con escasas 45 teclas de manual partido, pero posee una personalidad única, especialmente los clarines, trompeta real y sobre todo en su corneta magna. En el órgano de Santa María de Medina del Río Seco resulta un prototipo de disposición fónica del barroco castellano con un robusto cuerpo de voz. Los tubos se colocan al interior en orden decreciente de tamaños, quedando en primer plano los más altos, más cerca del ejecutante. Ahí déjenme la imagen, por favor. Además de los flautados de metal y de madera, ya se dispone de lengüetas, clarines o varias ingritineras de nazardos. Quise hacer un poco un énfasis en este órgano. Es un órgano muy particular que quisiera yo detenerme en él, porque es el órgano del Palacio Real, construido por Jorge Bosch, que es un constructor mallorquí realmente genial, y que, no, este, este. ¿Ven ustedes? Ni siquiera pude tomar la foto yo, que es una, no deja por medida de seguridad, me tocó justamente el permiso para tocarlo y para estar ahí cuando nombraron al Rey Felipe VI, entonces había unas medidas de seguridad tremendas. Al principio me dieron 10 minutos. Primero me dijeron, usted pidió verlo, véalo. Pero también tocarlo. Ah, no. Entonces ya me dieron 10 minutos. Empecé a tocar y me dijo, bueno, puede usted tocar otros 20 minutos. Mire, ya abajo está toda la capilla del Palacio Real, llena de gente. Los turistas se pusieron ahí, porque estaba sonando el órgano. Y, total, que me tuve que echar un concierto como de una hora 20, porque ellos iban y venían. Pero no me dejaron ni siquiera grabarlo, ni tampoco tomar fotos. Pero este es un instrumento que, un poco relacionándolo con la primera conferencia que oímos hoy del órgano de Caballé Coel, Coi, primero pensar que Aristide es Caballé Coel, no es francés y no es catalán. Entonces, y es discípulo justamente de esta escuela de organería de Jorge Bosch. Él inventó lo de la voz humana y no solo eso, sino que tiene registros de flautas que cantan en italiano, en español y en francés. O sea, lo que él llama las tres lenguas cultas de hoy en día. En esas tres lenguas cultas el órgano es capaz de articular. Entonces, imagínense ustedes las sutilezas, los ecos, las cajas. Es realmente un instrumento extraordinario. Seguimos. Los juguetes usuales consistían en efectos de pájaros, timbales, tempestad, carrillones de campanitas, de plata, esquilas giratorias y otras ingenuas sorpresas de canto rústico. Por ahí va a salir alguna. Mucha fue la demanda de retablistas, talladores, carpinteros, doradores, herreros y organeros en ambos lados del Atlántico, que diseñaron modelos económicos y austeros en cuanto a mecanismos, novedades y desarrollo de pedal y teclados. Casi siempre de un manual de medio registro con 45 notas, octava corta, eso sí, con la sorprendente agilidad y respuesta que siempre caracterizó a los teclados hispánicos. Casi nunca poseían pedales y cuando sí, eran un máximo de 12 pisas. Se usaban palancas de hierro o de madera para cajas de expresión y efectos accionados con rodilleras, girantes o pisas. No era frecuente la caderecha exterior. Los órganos de fachadas múltiples, a ver, súbelo un poquito para que oigan los pajaritos, por ejemplo. Ven, con los flautados de madera se usa esa combinación que se usan en los villancicos y le da a veces todo, muy pastoral, a veces también campanitas de plata en algún momento. Estos son los de Julián de la Orden de la Catedral de Pueca, como ven, también son dobles. Los órganos de fachadas múltiples y los numerosos ejemplos de órganos gemelos o al menos enfrentados en tribunas deja clara la función antifonal de estos en las liturgias renacentistas y su función policoral en la liturgia barroca como los órganos construidos por Julián de la Orden para la Catedral de Pueca en 1769. Bueno, vamos a las restauraciones de asitores en tierra de campos. La abundancia de mecenas indianos que regresaban a sus tierras en Castilla después de haber cobrado la fortuna en América o que desde acá enviaban sustanciosas contribuciones al terruño hizo posible que entre los siglos XVI a XVIII la manutención, proliferación y embellecimiento de iglesias, capillas y catedrales aún en pueblos recógnitos de Castilla. Así, en Cevico, Santoyo, Támara, Fromista y otros pueblos de la tierra de campos castellana surcada por la vía de Santiago, se hizo patente esta floración en los grandes órganos barrocos de sus magníficas iglesias sembradas a granel en doradas colinas de trigo entre las soledades de la provincia castellana. El desplumbrante órgano de Santoyo, este de 15738, última obra de Pedro Merino de la Rosa, posee una magnífica caja de pino decorada con tallas escultóricas, mascarones, cornizas y molduras, toda ella dorada y polígroma con sus castillos en Mitra, dos calles intermedias y la vistosa trompetería de batalla dispuesta en desafiantes abanicos. Posee 45 notas con octava corta y 28 medios registros partidos a la española. El órgano de la imponente parroquia de San Hipólito en Támara de 1732 se encuentra instalado para sorpresa y admiración universal sobre una tribuna sostenida por una elegante columna o pata de gallo que saca con excentricidad al órgano del coro para colocarlo a la derecha con mayor visibilidad del altar, más amplia resonancia y mayor presencia del ejecutante. La diáfana luz de Castilla subraya su ubicación única y original. La caja dorada y polimbromada dispone los extremos del principal en ala mientras que la lingüetería tendida está dispuesta en ave maría mitra entre alas descendentes. Es también obra del notable Pedro Merino de la Rosa de 1732 y fue restaurado con maestría como los anteriores por Federico Asitores en su taller del Torquemada. El órgano de Cerico de la Torre construido por Francisco Fernández en Valladolid de 1790 para la iglesia de San Martín de Tours y cuya restauración esmeradamente describen Ana María de la Cruz y Asitores mantiene su económico y arcaico teclado partido de 45 notas aunque es pródigo en colores de la lingüetería de batalla como Bajoncillo Clarín de Bajos Chiquinía Clarín etc. Ahí vemos un poco las vistas del taller de Asitores en Torquemada el taller de construcción y de restauración bueno entonces nada más voy a presentar después el de Joaquín Lois y suben un poquito para que oigan estas cuestiones de prueba de sus positivos los órganos barrocos en Tordesillas el órgano de Santa María de 1716 en Tordesillas obra de Felipe Muriarte de hermoso porte azul y oro con cinco torretas sonoras circulares provistas de abanicos de lingüetería es una muestra elocuente de la extraordinaria calidad de los organeros castellanos los registros se llaman Bajoncillo Chiquinía Orlo Clarín Trompeta de Batalla y a veces se integran caritas de ángeles que fingen tañer los caños como en el notable órgano de San Pedro de 1714 en Torrecillas obra de Manuel Benito Gómez que se aloja en una hermosa caja tallada y políbroma de la que asoma regordentes ángeles mofletudos sonando pulsantes orgos el barroco no inventa el concepto de policoralidad ya que se trabaja desde siglos atrás sino que lo vuelve premisa estilística la idea del contraste forte piano claro oscuro cerca lejos instrumento voz coro solo etcétera inspira a los constructores nuevos modelos de ubicación de los tubos dentro y fuera de las cajas para propiciar estos contrastes con la correspondiente perspectiva sonora las cajas resuenan diáfanas con la lógica disposición de sus flautados abiertos en fachada adecuados para una clara y balanceada polifonía de gran poder sonoro y visual la variedad y el contraste son posibles aún en modelos de relejos modestos en el lado norte de la catedral de Salamanca se encuentra el notable instrumento de Pedro Echeverría 1744 restaurado por el maestro Lois en 2006 uno de los mayores órganos de su tiempo con dos fachadas de 26 palmos concebido con tres coros fachada principal fachada de respaldo y órgano de eco su elegante caja de mitra estilizada posee torres obduladas a los extremos y calles en alas descendentes oblicuas platabandas y la torre central con los tubos de 26 palmos como fachada principal está dotado de una impresionante batería de bajones chirimías clarines orlos y trompetas de batalla este es el gran órgano de la iglesia de la seca en Valladolid y por último vamos a ver este órgano que terminó justamente Joaquín Lois de restaurar se iba a estrenar a la semana siguiente y con estas vistas del taller en Tordesillas es un taller donde hay mucha manipulación es decir no es de fábrica sino que es un taller artesanal me encuentro la restauración de un órgano de una caja del 16 y ya no sigo a Cataluña y a Borgonia porque son otros dos cachitos más entonces ven ustedes la copia exacta de los de los canales de los secretos la restauración de las platas con el material original es decir los preceptos más rigurosos quizá el mejor reconstructor que hay ahorita en el mundo de órganos históricos es Joaquín Lois entonces eso tenemos una gran suerte de que quizá el año próximo venga si quieres ahí le paramos para que haya oportunidad de que hagan comentarios tendríamos tiempo para todos preguntas nada más si alguien quiere hacer alguna pregunta si no los maríe con esta escorrentiza porrío yo sí tengo una cuando mencionaba el clouwer hablaba de lengüeta pero hasta donde yo tenía entendido no lleva lengüetas ¿a qué se refería? sí, sí lengüetas como tal ya empiezan los registros de lengüetas de primera mención lo tenemos en mil trescientos ochenta y tantos ya tenemos ¿interválvulas? no lengüetas es como tipo chirinía de embocadura ah ok ok sí, sí, sí si no en la válvula no, yo pensé que se refería ok ¿alguna otra pregunta? o comentario ¿qué les pareció la variada? era un microcompatia bueno ¿dónde se adquiere esa información? esa música ¿dónde la podemos conseguir? ¿cómo, cómo, cómo? la música ¿dónde la podemos conseguir? ¿qué música, perdón? la de fondo ah, pues mire intenté hacer algo que ya era demasiado que era que cada órgano sonara entonces como era muy difícil dije mejor escojo un órgano el órgano que vieron ustedes es simplemente uno es el órgano del palacio real entonces pues preferí usar esa esa grabación que me dieron permiso de hacer para que sea todo el fondo y no estar cambiando de ejemplo sino que ahí se sigue y a veces coincide y a veces no ¿se va a hacer publicación de todo este recorrido? pues sí me gustaría hacerlo porque yo creo que es un material como fue un viaje de reflexión fíjense para un alguien que es historiador y organista y todo eso pues para mí fue un premio realmente significativo porque era visitar los órganos desde la mañana pero como tarea pero además con todas las facilidades lo curioso es que en Europa realmente pues uno recibe como organista facilidades en México no puedo yo tocar el órgano de catedral por ejemplo no, no tengo permiso no, no tengo Felipe Galicia ya dijo ¿eh? ¿quién no toca? los alumnos del Padre Galicia que fíjense se hizo el libro de catedral y se presentó en mayo y el arzobispo me pidió como yo hice el artículo de los órganos que diera un concierto y bueno pues yo ya estaba en prensa escogí el programa y todo y el Padre Galicia dijo que no que no iba a tocar nadie si no eran sus alumnos y que es un órgano litúrgico que ya no se va a usar para fines culturales fíjense ustedes o sea toda la inversión de que hizo el señor Hart todo el trabajo de restauración de Grecia y todo el apoyo que les dimos los investigadores y entonces se quedan secuestrados para acompañar y es que el canto gregoriano que sabemos que el canto gregoriano es a capela pero vos que nos insiste con un organazo de ese tamaño yo le dije que se acompañe con la cadereta no con el gran órgano no es que son órganos litúrgicos oiga son órganos monumentales que hay que explotar en otros horarios o sea que tenga su misión litúrgica pero de 2 a 5 no hay nadie entonces podía rescatarlo con la culta y ser 3 horas para los organistas mexicanos donde nos vamos son los mejores órganos de América porque no hay ninguno de la época barroca de esa calidad y no los podemos tocar los organistas porque los tiene secuestrados esa persona entonces pues eso es algo que también en los congresos se debe de ventilar aunque hablemos de esos problemas que también que no se quede el aparato ya está reconstruido que bonito y ya nadie lo vuelva a tocar pues se va a deteriorar en 10 años va a estar igual que estuvo antes totalmente de acuerdo bueno otro comentario le agradecemos mucho aplausos gracias